La 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 Ya me dijeron tus amigas que no querías saber de mi Ya no extrañes la rutina que tu vida va mejor sin mi Pero entonces porque me reclamas preguntándome como y con quien Se me llama a las tres de la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Me lo quería decir, ya Adiós Sabía no para mal Esta no es personal No hay nada que explicar Adiós Si dicen por ahí Que con aquel me ir Es probable que sí, ya Adiós Bájale, bájale Adiós Ya me despedí, di Adiós Porque aquí no quedé nada Tú Me tienes equivocada No, no me ahogues con palabras Si te dejo un listo pa' que llamas No, no, no te hagas el tanto Si te tengo lolo Es porque ya no, no quiero drama Quiero ir a la cama ¿Con qué me dé la gana? Pero entonces ¿por qué me reclamas? Preguntándome cómo y con quién Se me llama a las tres de la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Que lo quería decir, ya Adiós Sabiendo para mal Esto no es personal No hay nada que explicar Adiós Si dicen por ahí Que con aquel me ir Es probable que sí, ya Adiós Bájale, bájale, bájale Adiós Ya me despedidí Adiós 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 Adiós